Y cuando lo encuentres, tienes que calcular su posición para así poder interceptarlo. Bueno, pues el primer día de caza, Tracy localizó un oso que se dirigía hacia nuestro campamento. He visto uno. Está en lo alto de esa colina. Vaya, es grande. Viene hacia nosotros. Sí, diría que mide casi dos metros y medio. No es muy corpulento. Bueno, a mí desde aquí me parecía más grande. Pero tú eres el experto, porque yo nunca había visto uno en esta zona antes. Tú decides. Sin duda vine hacia aquí. ¿A cuánto está? ¿A 1200 metros o 1600? Creo que más o menos a 1600. Vimos un oso a lo lejos y al calcular cuánto mediría, llegué a la conclusión de que mediría como dos metros y medio. Según se iba acercando, parecía más grande. El motivo por el que nos parecía más pequeño es que estaba bastante pelado. No tenía mucho pelo en los cuartos traseros. Es difícil verlo ahora que avanza por esa quebrada. Aquí viene Kane. Va directo hacia ese claro. Madre mía, está muy cerca. Sí, y es más grande de lo que imaginaba. Medirá 2,75 o más, pero tiene el pelaje desigual. Vamos, que creo que se puede ver perfectamente. A la mitad del cuello tiene el pelo más largo, pero en el resto del cuerpo tiene el pelo más corto. El viento soplaba lateralmente por donde iba avanzando. Se acercó a unos 50 metros de nuestras tiendas y la verdad es que no sé si las vio, pero lo que sí que hizo fue olernos. Entonces se paró, nos miró, se dio la vuelta y se largó. Vaya, estaba a más de un kilómetro y ha llegado muy cerca. Ojalá hubiera tenido un buen pelaje, pero al no ser así no íbamos a cazarlo. Este oso había dejado un par de huellas en el barro cerca de nuestras tiendas que se veían muy bien. Si poníamos la cabeza al lado, más o menos tenía el mismo tamaño que la huella. Eso hizo que me diera cuenta del tamaño de estos animales. Son muy fuertes y muy grandes. No está mal para llevar una hora. ¿Cómo has conseguido que se acercara hasta el campamento? Es que tienes el paquete de lumbas. Vale. No está mal para llevar una hora.